Mi nombre es Luis Romero, soy de la ciudad de Paraná y soy parte de Baquianó del Río y venimos a este encuentro de la RATUR aquí a Río Hondo, Santiago Letero con la idea de continuar el camino ya iniciado desde años atrás de la RATUR y que nos permitió a distintas comunidades del país poder desarrollar sus actividades relacionadas con el turismo y a la vez fortalecerse con otras comunidades en un intercambio de experiencias y bueno, este es el cuarto encuentro que tenemos y nosotros venimos a sumarnos a la propuesta de la continuidad de la RATUR porque es un espacio de reflexión sobre los pueblos originarios y también de las comunidades campesinas que vienen en búsqueda de salidas alternativas a su trabajo y el turismo le brinda esa posibilidad, esa oportunidad y bueno, acá nos estamos de alguna manera todos enriqueciendo de la información y de la experiencia de otras comunidades y bueno, nosotros venimos a aportar la nuestra desde la provincia de Entre Ríos